El 7 de agosto de 1987, los cinco presidentes centroamericanos firmaron el acuerdo de las tribunas, que supuso un alto fuego en todas las guerras viernes. Sin embargo, en 1989 la guerra procedía, involucrando a los guerrilleros, al ejército y a los grupos paramilitares. En noviembre de 1991 el FMLN decretó un antiguo. El 16 de enero de 1992 la guerrilla y el gobierno firmaron el acuerdo de Chapultepec en la Ciudad de México, estando en la presidencia de la República, el licenciado Alfredo Cristiani y representante de la guerrilla, Jorge Chafik Hanna. Chiquitete, así bien estoy para ti, para mí. Chiquitete, así bien estoy para ti, para mí. Frente que vive de adentro de mi propio centro, libre de ansiedad. Chiquitete, así bien estoy para ti, para mí. 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 Para ti, para mí, así bien está, para ti, para mí, así bien está, para ti, para mí. Para ti, para mí, así bien está, para ti, para mí. Para ti, para mí, así bien está, para mí, así bien está, para mí, así bien está, para mí. La mala es como café, a todo el lechuto, un púsa de loco, patria chiquita mía, mi mamacita chula. A saber qué linda vas a ser, cuando ser alfibre, de menadita, vestido nuevo, cachetes chapudritos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandona. Madre chiquita mía. Hay un millón de salvadoreños, que tuvieron que salir del país, no arriba, aportamos a todos los hermanos nuestros, que viven en Australia, en Canadá, en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, llorando, soñando volver un día a su tierra. Madre chiquita mía. Madre chiquita mía. Madre chiquita mía. Mi mamacita chula, a saber qué linda vas a ser, cuando seas libre, en peinadita, vestido nuevo, cachetes chapudritos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandona. Matria chiquita mía El acontecimiento más solero, el acontecimiento más sufrido y que le puede suceder a cualquier ser humano Es el salvador, debemos sentirnos contentos, orgullosos que Dios nos haya permitido este enorme privilegio Nacer en el lugar más lindo del mundo, nuestra querida tierra, ¡el salvador! Matria chiquita mía, mamá sin machuca, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre Envenenadita, vestidito, cachete, chapudritos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandona Matria chiquita mía ¡Sí, señor!